Un bloqueo de pobladores en el municipio de Bochil, Chiapas, terminó con un enfrentamiento entre los manifestantes y policías estatales, municipales y elementos de la Guardia Nacional. Los pobladores de cuatro comunidades exigían al ayuntamiento de Bochil un millón y medio de pesos para construir una planta de tratamiento de agua. Las fuerzas de seguridad acudieron a quitar el bloqueo, pero fueron recibidos a disparos. El ataque fue respondido. Sin embargo, en el enfrentamiento, un elemento de la Guardia Nacional resultó herido de gravedad. El cabo Ángel Tellez Nicolás recibió un disparo en la mejilla izquierda, por lo que fue trasladado en helicóptero al Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía de Chiapas envió ya a un grupo especial para comenzar la investigación en Bochil. Mientras tanto, el alcalde del municipio, Gilardo Centeno, advirtió a los pobladores que no se les dará el dinero que piden para la planta de tratamiento. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!